Bueno chicos, os voy a enseñar una cosa que la verdad es que no me hace ninguna gracia, sinceramente no me hace ninguna gracia, no sé qué clase de juego es este, no me hace ninguna gracia, me sienta mal, me parece una incomodidad absoluta, entiendo que esto entra dentro de la libertad de las personas de hacer este tipo de cosas, pero también ya sabéis que yo estoy en contra del aborto, entonces tampoco, vamos a hablar del aborto, tampoco entiendo a qué cojones están jugando y es una cosa que la verdad me produce un montón de inquietud y esto viene de una publicación que hizo George Kaplan que os recomiendo que le sigáis porque hace unos artículos, tiene un blog que se llama Kaplan contra la censura que es brutal, de los mejores blogs de internet, yo me leo todos sus artículos, y él habla de una cosa que se llama aborto satánico, entonces yo sinceramente me quedé con esto en plan tiene que ser una broma, esto tiene que ser una broma, bueno pues no es una broma, esto es real, resulta que George Kaplan pone, yo no sé por qué se escandaliza a nadie porque cosmopolitan, esto es lo fuerte, promueva abortos satánicos, es su siguiente paso lógico en el empoderamiento femenino, y entonces aquí George Kaplan lo que hace es que pone varias imágenes de portadas de la cosmopolitan, tenemos a activistas BLM, tenemos también a This is Healthy, esto es una portada real de cosmopolitan, todo muy postmoderno, como veis es una hermosa mujer lo que tenéis ahí, y también esta publicación de Instagram, esta publicación de Instagram yo pensaba cuando lo puso Kaplan que seguramente le hubieran colado un fake, me fui al Instagram, y es verdad no es de ahora, es de hace dos semanas, bueno tampoco es de hace cuatro años, es de hace solamente dos semanas, solamente que yo no estoy pendiente de lo que pone cosmopolitan, como podréis comprobar, como podréis entender a mí el contenido de cosmopolitan pues me la pela bastante, sobre todo desde que se volvieron progres, pues desde que se volvieron progres lógicamente, pues me interesa bastante menos, el caso es que resulta que han puesto este artículo que estaría instando a las mujeres a realizarse abortos satánicos, como parte de un ritual satánico, ¿cómo os quedáis? es que claro, yo veo esto y digo, ¿por qué? o sea, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? o sea, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es algún tipo de broma? ¿es algún tipo de fetiche? ¿es alguna cosa? el caso es que me pone por aquí, le dije yo, ¿qué? le puse por aquí yo, ¿qué? me dice, vas a flipar, la revista progresista cosmopolitan, altamente popular entre las mujeres jóvenes, les dice a sus lectoras cómo podrían tener una ceremonia de aborto ritualizada y de temática satánica, esto no es mentira, esto es real y aquí veis el bafomet de la iglesia satánica, que esta escultura existe en eeuu, ¿vale? bueno, aquí tenemos una noticia de fox news, ¿vale? revista cosmopolitan, comparte, espérate, comparte pasos, espérate, a ver si lo puedo poner un poco más recortado para que lo veáis bien, comparte pasos sobre cómo tener una ceremonia de aborto satánico, esto es, estoy en fox news, esto no es broma, ¿vale? de hecho tengo la publicación, dice cosmopolitan, una revista popular para las mujeres jóvenes, compartió con los lectores cómo podrían tener un servicio de aborto ritualizado a través de un centro de aborto que lleva el nombre de la madre del juez de la corte suprema, Samuel Alito, cosmopolitan explicó en su página de instagram el 16 de noviembre sobre el proceso de tener un aborto con temática satánica, se refería específicamente a un servicio ceremonial brindado en la clínica de aborto satánico de la mamá de Samuel Alito, nombrado como un insulto al juez de la corte suprema Samuel Alito, no sé si tendrá que ver con lo de Roe versus Wade, ¿vale? no sé si será uno de los jueces encargados de aquella, aquella, aquella polémica que estuvo el año pasado que al final pues la constitución de los eeuu no podían parar el aborto bajo ningún concepto con, que era algo que sí que estaba sucediendo hasta que se presentó esta, esta, digamos, no sé si era una enmienda o alguna cosa, ¿vale? dice, ¿cómo es tener un aborto satánico? para Jessica un nombre falso para mantener a la mujer en el anonimato, es que yo lo de mantenerlas en el anonimato, es que no entiendo por qué se mantiene en el anonimato, no son tan valientes de hacer lo que hacen, ¿qué pasa? que se avergüenzan, que no está tan guay lo que están haciendo, ¿por qué hay que mantener su anonimato? ¿por qué? ¿por qué mantienen su anonimato? si está de puta madre lo que están haciendo, ¿no? para ellas, digo, dice una madre de 37 años de tres hijos que recibió medicamentos para abortar a través de la clínica satánica de mamás de Samuel Alito, la experiencia fue simplemente muy solidario, escribió Cosmopolitan en una publicación de Instagram, aunque no es satanista, si no eres satanista, ¿qué coño haces? yendo a una iglesia con esa doctrina, es que tío, te lo juro, estamos ahora mismo, estamos viviendo en una sociedad gobernada por magufos, por magufos, tío, es que es así, vivimos una dictadura del magufismo más lamentable, en serio, dice, Jessica decidió incorporar algunos elementos ceremoniales de su experiencia de aborto en solitario, ¿por qué no? pensó, de verdad, es que de verdad tío, la gente es gilipollas, la gente es gilipollas, el mensaje general simplemente hizo clic en ella, sí, el mensaje general hizo clic en ella, no hizo clic otras cosas, dice, la publicación compartió una serie de diapositivas que explican los pasos para realizar una ceremonia de aborto ritualizada según lo prescrito por el templo satánico, esto incluía pasos como mirar fijamente el propio reflejo antes de tomar una pastilla abortiva y decir, el cuerpo de uno es inviolable, está sujeto únicamente a la propia voluntad, es que no es tu cuerpo, bueno, en fin, da igual, el ritual concluye más tarde declarando, por mi cuerpo, mi sangre, por mi voluntad, se hace, las diapositivas también dan fe de que uno puede incluir a tantos seres queridos como quiera en la ceremonia y encender velas o incluso disfrazarse, lo que sea que los haga sentir empoderados, o sea, te puedes disfrazar, te puedes poner un disfraz de abeja, vale, te puedes disfrazar de abeja con las antenitas o te puedes disfrazar también de pirata, puedes hacer lo que te dé la gana, según te sientas empoderado, ese es el nivel de compromiso de todas estas basuras que son basuras magufas de sectas y de mierdas que hay en la actualidad. Dice Felipe VI, Alito es quien redactó la sentencia, ¿ves? Lo de, me lo imaginaba porque fue tan notoria la polémica el año pasado que me imaginaba que sería algo así. Dice, las diapositivas también dan fe de que uno puede incluir a tantos, vale, dice, poco antes de esa publicación, Cosmopolitan había compartido un artículo sobre la clínica de abortos satánicos especulando sobre una línea de tiempo alternativa en la que la madre de Alito había elegido el aborto en lugar de darle a luz, o sea, es, o sea, la clínica se llama mamá de Alito, ¿vale? Porque en una línea de tiempo imaginaria que solo existe en la cabeza de los progres, ella le hubiera abortado, ¿vale? Que fue el que puso lo de Roe vs Wade. ¿Se entiende? No, pero son progres y tampoco les puedes pedir mucho más, ¿vale? Dice, pero si sus circunstancias hubieran sido diferentes, si su propia vida hubiera estado en peligro por el embarazo, si el feto tuviera una anomalía fatal, o si Rose simplemente no hubiera estado preparada para tener un hijo, y si hubiera... O sea, ¿vas a comparar? Loco, es que te lo juro, tío, ¿vas a comparar si el feto tuviera una anomalía fatal con si Rose simplemente no hubiera estado preparada para tener un hijo? Vas a comparar una burrada con la otra. Es que de verdad, tío, de verdad, es que son, te lo juro, insoportables. Es que ser progre es ser, sinceramente, ser mala persona. Dice, si hubiera tenido una opción y acceso a servicios de aborto legal y seguro, preguntó la revista. Casi 75 años después, en un panorama de derechos reproductivos, derechos reproductivos, ya sabéis, neolengua para decir aborto, que parece retroceder en el tiempo, un grupo decidió canalizar esta fantasía política, fantasía, ya está, ya te lo han dicho ellos, en una nueva empresa de atención médica que lleva su nombre. La premisa de esta clínica, como la describió Cosmopolitan, es utilizar la religión, ¿qué religión? La satánica. O sea, es, ya es religión. La religión satánica ya es una religión. Está loco que creo que es de los años 60, esa mierda, ¿qué coño me estás contando? O de los 70 o algo así. ¿Qué cojones me estáis contando? Ya, ya lo consideráis religión. Yo, de verdad, flipo con la gente. Dice, según la contabilidad del TST, ningún otro grupo religioso de los Estados Unidos ha puesto en marcha una clínica de aborto, ¿vale? Pues preguntaos por qué lo hace la clínica satánica. O sea, por qué lo hace la iglesia satánica. Preguntaos por qué otro grupo religioso no lo ha hecho y sí que lo está haciendo la iglesia satánica, ¿vale? Señala la revista. Y en este giro revolucionario aquí, a diferencia de otros proveedores de píldoras abortivas, como por correo, como Hey Jane o Abuts, TST es una religión, lo que significa que sus pacientes, que no tienen que ser satanistas, participan en el ritual de una religión. De verdad, me estoy riendo por no llorar. En fin, no voy a seguir más porque es demasiado heavy, ¿vale? Pero aquí está la publicación original. Estoy en Instagram, estoy ahora mismo en el perfil de Cosmopolitan, como podéis ver, y esta publicación es de hace dos semanas, ¿vale? Hace dos semanas. Entonces, aquí el primer comentario es, perdón a los padres, porque ellos no saben lo que hacen, ¿vale? De entrada, de entrada, ¿vale? Comentario que tiene 7.535 me gustas, es decir, que le ha hecho ratio a la propia publicación que tiene 4.386. El primer comentario que dice, perdón a los padres, porque no saben lo que hacen, tiene más likes que la propia publicación. Preguntaos por qué. Preguntaos por qué, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos la publicación de, bueno, cómo puedes tener un aborto satánico promovido por Cosmopolitan, una revista feminista y, por supuesto, satánica, ¿vale? Y aquí Capi me dejaba en el comentario, dice, ya te había enseñado cómo en febrero de este año se había abierto en Estados Unidos la primera clínica satanista de abortos religiosos. Claro, sí. Una cosa es saberlo y otra cosa es que te lo promocione Cosmopolitan. O sea, una cosa es que haya, pues, una burrada rarísima por ahí, ¿vale? Y otra cosa es que te lo promocione Cosmopolitan. Dice, en la que literalmente se sacrifican niños en nombre de Satanás. Es que es tal cual, ¿eh? Esto está sucediendo ahora mismo, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando relativismo y libertad de culto, tal cual. Y aquí está, templo satánico abre clínica para realizar ritual del aborto en Estados Unidos, ¿vale? Esta clínica se abre en febrero de 2023. Estamos haciendo un mundo maravilloso, ¿vale? No pasa nada, chicos. En fin, pues nada, chicos, le damos al out. ¡Gracias!